En esta seguidilla de casas pintadas por Lola, se llama Porza Vedra. Ella en sus andanzas, buscando las casas que más me gustaban, encuentra esta casa antigua, pero espléndidamente conservada. Está en una esquina, se luce completamente, vemos las plantas, todo, todo está perfectamente conservado, recordándonos aquel Buenos Aires que pasó y que todavía se logra conservar, gracias a los pinceles de Lola. No sé si hoy esta casa sigue existiendo, espero que sí, pero de cualquier forma queda inmortalizada por Lola.